Se agradece Rollis, te amo, hoy lo hice con tu tema ¿Cómo? Hoy lo hice con tu tema Ah, los deberes de la escuela, te decís, claro Yo también siento que también te hace concentrarte un poco más, ¿viste? Cuando haces así ejercicios para la escuela Nada, siento que mis canciones te pueden hacer concentrar Te pueden hacer tener una concentración más allá de la que podés llegar a tener ¿Entendés? Sobre todo si tenés a fuego de fondo y todo eso No, pero en serio, ¿lo hiciste con mi canción? ¿Qué se sintió? Yo sentiría incómodo, sentiría que yo te estoy observando así Ok, ahora cada vez que lo hagan con mis canciones van a pensar que yo los estoy vigila